Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo soy... Bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poquito de... Sí que la descripción de la ponencia es un poquito exagerada, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito lo básico para qué hay que hacer para crear un plugin, ¿vale? La estructura que vamos a hacer y luego cómo subirlo al repositorio, qué paso a seguir, ¿vale? Va a ser sencillito para que todos podamos hacerlo, todos podáis hacerlo y no le tengáis miedo a esto, porque es una tontería, ¿vale? Bueno, aunque me ha presentado este hombre, bueno, yo soy Oscar Azulgeira, aquí tenéis, desarrollador WordPress, tenéis aquí mi Twitter, ¿vale? Y el tema de los podcast, ¿vale? Que a mí me gusta mucho hacer podcast, estos dos son los nuevos, los que estoy haciendo ahora mismo con Fernandito, y estos son antiguos, ¿vale? Pero bueno, sin que lo tengáis ahí, que os puede venir bien, porque estáis también una risa, ¿vale? Entre otras cosas, hablamos de WordPress, ¿vale? Entre otras cosas. Bueno, primero vamos a definir, porque incluso, bueno, para saber un poquito qué es un plugin, ¿vale? Un plugin no es más que un trozo de código, ¿vale? Es código que generalmente va a ser PHP, pero bueno, puede ser tan sencillo como una línea de código o tan complejo como miles de líneas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pero el tema es no perderle miedo, o sea, no tenerle miedo. Quiere decir que cualquiera puede hacer un plugin, ¿vale? Y luego también, si queremos, subirlo al repositorio. Si vemos una necesidad, pues ahí está la posibilidad de hacerlo. ¿Qué hace un plugin? Un plugin añade funcionalidades. Añade funcionalidades quiere decir que modifica el comportamiento natural de WordPress. WordPress tiene una serie de funcionalidades, características, y mediante el plugin podemos modificar esas funcionalidades, ¿vale? Añadirlas o quitarlas y demás. Podemos añadir mejoras, eso es lo que mola, ¿no? Añadir mejoras porque es posible que un... No solo de WordPress, ¿vale? Hablamos de cualquier otro plugin. Por ejemplo, WooCommerce. Podemos hacer un plugin para que realice unas modificaciones de ese comportamiento de WooCommerce. Por ejemplo, quitar o cambiar el texto del botón de añadir al carrito, ¿no? Es una cosa muy típica. Bueno, pues podemos hacer un plugin para hacer eso y más cosas, ¿vale? Como decía, cambios, ¿vale? Hacemos un... Generalmente vamos a querer un plugin para que realice cambios. Yo lo que suelo hacer mucho en cada desarrollo que hago es... Bueno, ya sabéis que normalmente ponemos el código... La mayoría se suele meter en el functions, ¿no? El functions PHP. Ahí vamos metiendo nuestro código. Dependiendo de la cantidad de código que metamos, pues igual es un poquito... Ha llegado un tiempo que tenemos mucho código ahí y luego no sabemos que lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, lo ideal, lo que hago yo es siempre, en cada desarrollo, es crear un plugin, que le llamo functions, ¿vale? Que es descriptivo y ahí es donde meto todo ese código, ¿vale? Para que no esté en el functions, ¿vale? Porque en el functions ya sabéis que depende del tema. El plugin no depende del tema, ¿vale? Es decir, si lo incluimos en el functions, ese código, el que sea, una línea o 100 líneas, las que sean, y cambiamos de tema, de plantilla, si cambiamos de tema, perdemos ese functions. Ya sabéis que tenemos otro functions, entonces perdemos ese código, ¿vale? Entonces, si lo mantenemos en un fichero, bueno, en un plugin, que podemos llamar functions o como queramos, ¿vale? O el nombre de nuestra empresa, por ejemplo. Si es para un cliente, podemos poner plugin en la empresa para quedar mejor, ¿no? ¿Vale? Pues eso, yo suelo hacer eso. Yo os aconsejo que hagáis eso, ¿vale? Para no perder ese código cuando cambiemos de tema. Y, bueno, en definitiva, lo que hace un plugin es darle más caña a WordPress, ¿no? Lo que queremos es que WordPress haga unas cosas que no lo hace por de por sí, ¿no? Cambiarlo y ponerlo a nuestro gusto. Vale, vamos a ver la estructura de un plugin. Un plugin puede ser un solo fichero, que va a ser el nombre de plugin.php. En este caso, he puesto el ejemplo de miplugin.php. O puede ser dentro de una carpeta, de un directorio, y ahí vamos a meter, la carpeta se va a llamar miplugin, el nombre del plugin, y el fichero inicial se va a llamar también, el fichero principal, se va a llamar también miplugin.php. Y luego podemos tener todos los ficheros y directorios que queramos o que necesitemos, ¿vale? Ya os digo que puede ser un fichero, un directorio con un fichero, o un directorio con... Podemos tener el directorio CSS, el directorio JS, assets, lo que queramos, ¿no? Todo lo que nos haga falta para ese plugin, ¿no? Siguiente. Vale, este es un ejemplo de una cabecera del fichero miplugin.php. Bien este en el directorio de plugins o bien este dentro de un directorio, ¿vale? Miplugin, o sea, plugins barra miplugin.php. Entonces, este es un ejemplo. Abrimos PHP, por supuesto, ¿vale? Y luego aquí esto es una serie de líneas que debemos respetar estos nombres, ¿vale? Debemos respetar esto así como está, ¿de acuerdo? Entonces, no todas son obligatorias e incluso hay más, ¿vale? Pero si repasamos un poquito, si os parece bien, plugin name, bueno, pues el nombre del plugin, ¿vale? Este es un plugin que está en el repositorio, que lo hice yo por la... Pues como me hacía falta, había una necesidad, yo siempre... Este en concreto lo que hace es una serie de tareas, una serie de tareas que realiza justo después de instalar, ¿vale? Yo instalo WordPress y luego siempre hago borrar el post por defecto, borrar la página por defecto, modificar el tema de los enlaces permanentes, ¿vale? Una serie de cosas. Bueno, pues como lo hago siempre, bueno, pues se me ocurrió hacer este plugin, ¿vale? Que se llama así, ¿vale? Entonces, bien, luego el plugin URI, pues es la URL de donde tenemos la información de ese plugin, ¿vale? Si queremos la ponemos, si no, no. Pero vamos a ver ahora qué pasaría, ¿vale? La descripción del plugin, ¿vale? El autor, por supuesto. La URL del autor, esto no es necesario, pero incluso hay más, ¿eh? La versión del plugin, que la podemos ir cambiando según vayamos viendo las versiones, podemos ir cambiando esta versión. La licencia, eso sí, licencia yo creo que es interesante, pues es obligatoria, ¿no? Siempre va, aunque no la pongas, siempre va bajo GPL. El dominio, el test domain en este caso, es para las traducciones, ¿vale? Para realizar las traducciones, ¿eh? Y el dominio, el path de dominio donde van a estar los POS, digamos, ¿no? Los PO y los MO, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? Hay más cosas, ¿eh? Pero no todas son obligatorias. El nombre del plugin sí es obligatorio. Vale, aquí vemos, aquí vemos lo que hemos, esto que hemos puesto aquí, ¿vale? Lo vamos a ver en el apartado de plugins del admin, vamos a ver esto, ¿vale? Si os fijáis, el nombre del plugin, el, el, la descripción, la versión y tal, el autor y tal, ¿vale? Sin activar de momento, ¿vale? Pero esto es lo que hemos hecho aquí. Con esto, lo que conseguimos es esto. Aunque no tengamos, si os fijáis aquí, no hay código. De momento no vemos código, ¿vale? Si no tenemos código, lo que aparece es esto. Lo activamos y no va a pasar nada, ¿vale? Pero ya tenemos un plugin, ¿vale? Ya veis que es sencillo hacer un plugin. No tiene ninguna historia. Entonces, podéis ir quitándole el miedo, haciendo pruebas, que es muy sencillito. Ahora vamos a ver un poquito los ficheros que puede tener el plugin. Este plugin en concreto solo tiene un fichero de código, ¿vale? Que es el nombre del plugin.php. Ya lo veis, ¿no? El resto, pues el tema, el lenguaje, lo que tiene son los idiomas, ¿vale? Que en este caso, pues no tiene ninguno, pero ahí está. Y el README es un fichero muy interesante que es donde le damos la información a WordPress, al repositorio de WordPress, ¿vale? Ahí donde le ponemos una serie de información para, pues, la descripción, los skinshots, ¿vale? Las pantallitas estas que le vamos a meter en otra carpeta, ¿vale? Y vamos a ver. Vale, ¿cómo publicarlo? Ya tenemos nuestro plugin con nuestras características, ¿vale? Con lo que sea, ¿vale? Hemos hecho un plugin que hace una serie de cosas o una cosa, ¿vale? Y lo que tenemos, lo necesario es, tenemos que estar dados de alta en wordpress.org. Tenemos que tener nuestro perfil de usuario para poder realizar esto, ¿no? Y luego en esta URL, si buscáis en Google también lo vais a encontrar, aquí está en castellano, ¿vale? Aquí podemos dar de alta, bueno, o solicitar la petición de que queremos subir un plugin al repositorio. Entonces, lo que hacemos aquí es subirle el fichero, le metemos el fichero zip y le damos a subir. Cuando hacemos esto, no quiere decir que vaya a ser publicado, sino que lo hemos mandado y en un tiempo, pues, que puede ser unos días o depende de cómo anden revisando los plugins, pues, igual tardan un poco más. Pero, bueno, generalmente yo creo que tres, cuatro días suelen responder. Nos va a llegar un correo. Voy a explicar una cosilla que me ha pasado a mí para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Nos va a llegar un correo, ¿vale? De una persona que se ocupa de la revisión de los plugins, de nuestro plugin, ¿vale? Nos va a llegar un correo y nos va a decir, mira, pues, mira, pues hemos visto tu plugin, parece que está todo bien, te hemos asignado esta URL, este slug, ¿vale? Va a estar dentro de WordPress.org, plugins, el slug, ¿vale? El slug, al final, es el nombre del plugin acortado, ¿no? O sea, entre líneas, ¿no? En minúsculas. ¿Qué pasa? En ese momento que nos llega el correo, tenemos que revisar ese correo. Nos va a decir, mira, ve que todo está bien correcto, el nombre del plugin, la slug y tal, y si tienes algún problema, nos comentas, ¿vale? Para poder modificarlo, poder hacer lo que sea. A mí me pasó que yo vi el mensaje, digo, vale, cojón, ya está aprobado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo di por aprobado. Digo, ya vas, dentro de unos días subo el código, ¿vale? Porque todavía no hemos subido el código, ¿eh? Hemos dado un fichero zip, pero todavía no hemos subido el código. ¿Qué pasa? Que me equivoqué, ¿vale? Donde quería poner, creo que era everywhere, puse anywhere, ¿vale? Me di cuenta justo tarde, cuando iba a subir el código al SVN, digo, me he equivocado. Cogí el correo, o sea, igual hacía cuatro o cinco días que había recibido, que no había hecho ni caso, respondí al correo, oye, perdona, mira, es que me he equivocado, perdona, ya había modificado las funciones y tal, si no te importa, cámbiame el nombre del este, el slug y tal. Me dice, pues no, pues no se puede cambiar. Digo, como que no, si no te cuesta nada, ¿no? Es una tontería cambiar el nombre, ¿no? Que es solo una palabra. Y me dijo que no. Digo, bueno, pues espérate, vamos a hacer una cosa. Me borras ese plugin y yo hago otra solicitud con el nombre nuevo. Y dice, no. Y dice, no, de eso nada, majo, ya está hecho. Esto se queda así. Esto se queda así. Entonces, la única solución que tuve fue, el slug se quedó como estaba, como me había dicho ella, y yo le cambié el nombre del plugin. Quiere decir que el plugin se llama Anywhere y el slug es Everywhere, o al revés, o algo así, ¿vale? Pero bueno, digo que lo tengáis en cuenta, cuando recibáis ese correo, si lo recibís, echadle un vistazo rápido. O sea, en ese momento, ¿vale? Porque no os pase lo que me ha pasado a mí y que seguramente me volverá a pasar. No te digo yo, no. Gracias, majo. ¿Vale? Seguro que me pasa, seguro. Vale, la revisión. Vale, lo que os decía, ¿vale? Nos llegará ese email de configuración, los datos, y este, digamos, que es la URL que nos dan, ¿vale? Entonces, lo vamos a subir por SVN. Ahora comentamos un poquito lo que es SVN. Y esta es la... Entonces, si mi plugin, esa URL, ese slug, no es el bueno, no es el que queremos, pues decídselo rápido. Y espero que... No sé si lo cambiaran, ¿eh? Pero vamos, decídselo rápido, por si acaso. Vale, aquí, subversion. Vale, subversion, bueno, al final es... Para que nos entendamos, lo que vamos a hacer va a ser... Ellos nos van a dar una... Bueno, nos van a dar cuatro, ¿vale? Pero nos van a dar una carpeta de trunk, ¿vale? Y ahí es donde vamos a dejar nuestro plugin real. El plugin que funciona, ¿vale? La última versión. Lo único que tenemos que hacer es subirlo por SVN. Entonces, bueno, yo lo suelo hacer por código. ¿Vale? Que consume... Pero, bueno, hay herramientas, tanto para Linux, como para Windows, como para Mac, para realizar esta tarea, ¿no? Al final es un programita, que vamos a tener nuestros ficheros, y le damos... Es como algo como git, entre comillas, ¿vale? Vamos a subir esos ficheros, ¿vale? Y podemos luego modificarlos. Os comento... No sé si está por aquí. No. Los que decía que nos van a crear cuatro carpetas. En una de ellas vamos a tener que meter los skinshots. Si tenemos skinshots, ya sabéis que son las palantellitas estas que salen en el... Está más adelante. Digamos, las capturas de imagen que aparecen en el plugin, en el repositorio, aparecen una serie de capturas de imagen, ¿no? O una o ninguna, también. Hay gente que no sube ninguna. Pues ahí, en esa carpeta, vamos a meter esos ficheros, ¿vale? Y luego lo vamos a indicar en el reazne. Ahora lo vamos a ver un poquito así. Pero, bueno, que no le tengáis miedo a los SVN, porque es una tontería, ¿vale? Si no sabéis manejar el SVN, al final son dos comandos, pues lo hacéis con algún programa de estos, para empezar un poquito a soltaros, que es muy interesante, ¿vale? Vale, el fichero readmin, el que os he comentado. Este fichero readmin nos va a servir para darle información a wordpress.org. Ya sabéis que en la pantalla, en la imagen, en la página del plugin, en el WordPress.org, hay una serie de información, ¿no? O sea, el nombre del plugin, pues luego tenemos una descripción que ponemos nosotros. Este plugin hace no sé qué, bueno, en inglés, ¿vale? Watching the night, underwear. ¿Vale? Ponemos toda la información que queramos. Luego están también las preguntas frecuentes, si os habéis fijado, ¿verdad? Luego también están las capturas de imagen, bueno, y algún tipo de información más, que incluso podemos incrustar vídeos y demás, ¿vale? Eso ya a gusto del consumidor. Entonces ahí lo que vamos a meter es la información del plugin, lo más importante, la descripción, como os digo, el screenshot, y los cambios. Ahí es los cambios que vayamos haciendo por versión, ¿vale? Por ejemplo, la otra era la 1.8, pero claro, yo lo suelo crear, con la 0.9, o 0.99. La primera vez que subo, no subo la 1.0, sino que subo la 0.90 o 0.99, ¿vale? Por si hay que hacer, seguramente hay que hacer cambios, ¿eh? Entonces, luego, cuando saco la 1.0, pues ya indico los cambios. Y cuando saco la 1.1, pues también los cambios que veo en esa versión, ¿no? Van para atrás, la última arriba. Esa es la información que vamos a poner, que vamos a incluir en el fichero reazme.txt, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de este plugin en concreto para lo que estábamos hablando, ¿vale? El título del plugin, que también va en el reazme, pues el autor y tal. Luego aquí veis la descripción, ¿vale? Toda esta información se mete en el reazme, y ya veis que incluso así, ¿vale? Y luego abajo están las preguntas frecuentes, que no se ven, pero ahí están, ¿vale? Y luego también podéis ver ahí la versión del plugin y alguna cosa que se llama. Bueno, este plugin, no os asustéis, que pone menos de 10 instalaciones, pero se instala mucho, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Es un plugin muy especial. No sé si habrá otro, no sé si hay otro igual en el repositorio. ¿Por qué? Porque este se desinstala solo, ¿vale? Este es lo que hace, como os he dicho. Se instala, o sea, cuando tú lo activas, hace lo que tiene que hacer, ¿vale? Hace unas 10 o esas cosas, ¿no? Pues 8 o 10 tareas, y se desactiva. No sé si está, se desactiva. Entonces, claro, instalaciones activas, pues una o ninguna, ¿no? Porque se desactiva solo, ¿vale? Pero, bueno, que se usa, ¿vale? Si fijáis, ahí tiene 13 estrellitas, clink, clink, ¿eh? Ahí está, ¿vale? 13 estrellitas, ¿vale? Bueno, digamos que esta es la información que le vamos a poner en el Reazne, ¿vale? Pero la otra cosa es que, como os he dicho antes, hay que tener creado usuario en wordpress.org. Muchas gracias, ya está. ¿Has terminado pronto, macho? De todas formas, cualquier, yo he intentado hacerlo lo más sencillo posible para que quitéis el miedo de crear un plugin, ¿vale? Entonces, cualquier pregunta que tengáis sobre cómo hacer un plugin o cómo hacer cosas para un plugin, me las comentáis. Yo voy a estar aquí y luego voy a estar echando unas cervezotas también por aquí por el que pin que pan y me comentáis, ¿vale? Sin problema, ¿vale? Hay un chico allí con una mano para arriba. Plugin de misión imposible, es ese. A ver, yo hace, esta semana pasada, estaba haciendo un plugin y he hecho varios... ¿Cómo te llamas tú? Yo, Miguel. Vale, más o menos. Estaba haciendo un plugin de, vamos, para un sticky que se saliera, que tuviera un contenido y tal. Y he hecho varios ya, varios plugins y tal. Y me estaba dando, de repente empezó a darme, o sea, ese, los otros no me lo he hecho nunca. Un error, caracteres, escape, no sé qué, numerajo, no sé qué. Eso cuando lo activaba, funcionaba el plugin, pero me salía eso a la hora de activarlo. Estuve mirando por ahí, por internet, buscando soluciones, me dijeron, grábalo con ANSI. Lo grabé con ANSI y aquello seguía saliendo, o sea, lo que era el código y aquello seguía dándome error. Ya, me seguí buscando y al final de existir no lo encontré. ¿Lo has encontrado? No me vale, bueno, no me vale. Si la página, la web, la doy hecha, me vale, pues, una vez que lo has activado, te sale de este, la edad de atachar, ya no vuelve a salir mal el aviso, ¿no? Ya, ya. Pero me gustaría, creo que puede ser bastante interesante, ya era un plugin, quería haber hecho esto precisamente, subirlo arriba, pero claro, con esa característica no de asumir eso, ¿cómo se podría quitar o cuál puede ser el motivo? Hombre, claro, es un error que te da por lo que sea, ¿no? Si es el código o lo que sea, pues, claro, hay que saber que mirarlo, no te puedo... Sí, no, pero fue tan sencillo como yo ponía, ya dije, bueno, vamos a ver esto cómo va. Le quitaba todo y dejaba la cabecera y funcionaba. Le ponía una función o no sé qué, algo, nada más un código, nada. Sí, sí. Error. O sea, todo... El plugin es muy extenso, tiene mucha... Claro, tiene 30 líneas de código. Pues vale, pues ahora lo que hacemos, lo miramos. No te puedo... Es que no sé cuál puede ser el error, ¿no? Sin ver el código no puedo saber. Lo miramos, luego aquí echamos una charlada ahí, me invitas una cerveza y lo comentamos. Muy buena pregunta. ¿Qué tal? Enhorabuena por la charla. Te iba a comentar, ¿plugin más avanzado? ¿Recomiendas algún tipo de generador, tipo el de WordPress, Boilerplate, Plugin Generator este? O ya hablo de plugins, no funciones así. Sí, bueno, hay el Boilerplate que yo he utilizado, el Boilerplate, claro, es de programación orientada a objetos, que mola mucho. Pero sí, yo sí le aconsejo, porque ya tienes un plugin ya muy complejo, ¿vale? Con un montón de carpetas y un montón de ficheros. Yo lo he usado y me mola mucho, ¿vale? Y yo sí le aconsejo si hacéis un plugin ya extenso, digamos, con un montón de carpetas y tal. Pero también hay que saber cómo funciona el Boilerplate, ¿vale? O sea, si sabemos hacer un plugin, pero no sabemos muy bien el código y tal, nos va a costar. Yo me costó hacerme con él, ¿eh? O sea, es que hay un montón de carpetas, un montón de directorios ahí en ese Boilerplate, que te comento yo, ¿eh? Y yo sí le aconsejo, porque te quita mucho trabajo. Y está ya, al final lo que tiene ese Boilerplate no es que te resuelva la vida, sino que están las carpetitas bien estructuradas para que tú metas el código que corresponda en cada carpetita, ¿vale? Tú crees los ficheros y lo metes en esa carpeta. Entonces, luego, es más lógica. La lógica la tienes hecha. Cuando pasa algo, ya sabes dónde meterlo, ¿no? Es, digamos, estructurar el... O sea, no tiene código como tal, ¿no? O sea, no te soluciona la vida. Pero es más legible. Yo sí le aconsejo, ¿eh? O sea, no es un framework ni nada de eso, ni mucho menos. Eso simplemente es una serie de carpetas con las que está estructurada, pues, estructurar el código. Mola, mola mucho, sí. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? De lo que sea, ¿eh? Luego tú, luego tú. A la cola. En la charla que hemos tenido antes de Javier Casare, nos estaba hablando del Project Tile. O algo así era. ¿De? ¿Project Tile? ¿Puede ser? Era un sistema en el cual iban a empezar a verificar la calidad del código de los plugins subidos. Sí. Y se iban a poner una clasificación de estrellitas, aparte de las opiniones de los usuarios, otras estrellitas. Entonces, se supone que iban a pasar una serie de automatizaciones para ver la calidad de ese código. Entonces, digo por la pregunta anterior, que en la cual te dicen de usar algo que ya tiene una estructura básica de código, aparte de que luego lo programes en condiciones y tal, pues que se supone que va a ser para no solo la opinión de si ese plugin hace lo que dice, etcétera, etcétera, sino que esté bien programado. Entonces, que yo también he subido algún código, pero no tenía mucha calidad. Ya, ya. No, pero yo creo que lo que tú preguntas es si van a restringir eso o pueden restringir o pueden obligarnos a, bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero yo creo que no se van a meter ahí, porque hay plugins que no hacen prácticamente, bueno, que hacen una cosa, hay muchísimos plugins. Yo creo que no se van a meter ahí. Lo que sí van a hacer es que el código esté bien, ¿no? Aunque es muy compleja. O sea, una cosa que me lo comentaba antes. Cuando tú solicitas subir un plugin, que te lo acepten o no, pones un zip, te revisan ese código. Te revisan, yo entiendo que no revisan todo el código. Hombre, los que he puesto yo son más o menos pequeños. Pero tú imagínate que metes ahí un WooCommerce. Es imposible que revisen eso todo, ¿no? Tendrán unos mecanismos, unas automatizaciones, pero no se van a poner a revisar ese código. Entonces, la primera vez que subes te lo revisan, pero la segunda no. Y la tercera tampoco, ¿eh? O sea, a partir de la primera tú puedes subir lo que quieras. Y puede tener errores. Y puede tenerlos y igual los tiene incluso, ¿eh? Entonces, no creo que se metan ahí en ese tema de... Porque hay plugins que hacen una cosa, por ejemplo, un quitar el title en el genesis, por la cita, ¿no? El genesis title toggle ese. Pues hay muchísimos de esos. O sea, al final es un hook, una línea, no sé qué. O desactivar... No está Fernando, ¿no? Desactivar el Gutenberg, ¿no? Pues es una línea, ¿vale? Pero ahí está. Hay que saber qué línea es y dónde ponerla, macho. Muy bien, Fernando. Vale, digo que no se van a meter. Porque al final lo que ellos quieren es que haya más plugins, mejor. Otra cosa es que revisen la calidad del código. O que tenga alguna cosa extraña, rara. Seguramente sí que... Eso está muy bien, ¿eh? Lo que he comentado. He estado también yo. Y me ha gustado mucho y lo voy a probar. No lo conocía. Y voy a probarlo porque, joder, está. Es una buena herramienta. Yo creo que tenemos muchos problemas últimamente hoy en algunas. Solo las cogimos, ¿no? Que la versión 5.3 de no sé qué plugin, pues han encontrado Bitcoin, no sé, chorradas. El código malicioso, digamos, ¿no? Hombre, pues no, mola, tío. Estás confiando toda la vida durante un tiempo en ese plugin y de repente te la meten por detrás sin darte cuenta. Si por delante te vas a dar cuenta, ¿me entiendes? Por eso te digo detrás. Entonces, yo creo que está muy bien. Pero yo tengo que probarla. No la he probado, ¿eh? Yo la tengo apuntada ahí. Muchas gracias, mejor. Yo te quería preguntar si haces una serie de funciones que quieres aplicar en varios temas. ¿Es mejor crear un plugin genérico o para cada función específica crear un plugin distinto? Me refiero. Yo quiero en todas las instalaciones WordPress que tengo quitar la versión de WordPress, por ejemplo. Y quiero, por ejemplo, el minimizar todos los JS. ¿Es mejor crearse dos plugins separados para cada función por distinto o meterlo todo en un plugin solo? Bueno, ya que no está Darío, vamos a ver. A ver, el tema aquí es las llamadas, ¿no? Ah, está grabado. Bueno, Darío. El tema, el progresivo problema que puedes tener es que son dos plugins. No lleva a ningún sitio. O sea, vas a tener, lo decía Darío, porque el tema de las llamadas, ¿no? El tema de las llamadas a la base de datos cada vez que tiene que ver que está ese plugin activo o tal, ¿no? Pero que yo lo que haría en ese caso, si es muy pequeño, o sea, no es muy grande, ¿no? Hablamos de cosas... No, o sea, claro, serían funciones muy básicas que a lo mejor es crear un plugin para una línea de código. Pues yo lo que haría, prefiero crear un plugin con esas cuatro o cinco cosas, que igual no utilizo cuatro, porque en uno solo utilizo tres. Bueno, pero yo haría, por más limpieza, ¿vale? Es que si no vas a tener... Imagínate que tienes diez minicosas, pues tienes diez plugins ahí, ¿no? Entonces, si hablamos de diez llamadas a la base de datos, estoy dando razón a Darío, ¿eh? Digo que yo crearía uno, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias, Majo. Aquí hay un chico por ahí. Ah, bueno, este sabe de lo que habla, macho. Sí, Jesús. Mira, ¿no? Una pregunta. Entonces, no controlan nada a nivel de... O sea, una vez que haces... Ya has conseguido que te publiquen el... Porque le has puesto sin código ni nada. O sea, es decir, que te autorizan... No, no, te lo revisan, ¿eh? O sea, he puesto sin código porque era un ejemplo, pero... Ah, vale, vale. Pero pones una línea, por ejemplo. Desactivar Gutenberg, ¿vale? Es un hook, ¿vale? Pones esa línea, te lo revisan, lo revisan fácilmente y te lo aprueban. Te dan la dirección de su VN, ¿no? De slug este. Tú lo subes y a partir de ese momento ya incluso saldrías en el podcast y te lo miraríamos. Entonces, ya no tienes... Luego haces cien cambios. En la segunda versión, imagínate que en la primera versión solo tienes una línea. Y en la segunda versión tienes mil líneas, por lo que sea. Por lo que sea. Ya está. Sube. Lo que pasa es que alguien se va a dar cuenta en algún momento dado el tiempo que tarden. Y luego pues pueden, no sé, pues avisar a quien sea para que, oye, este tiene código malicioso o lo que sea. Pero no te lo van a revisar, ¿eh? Nada. Solo lo revisan la primera vez. No hay ningún tipo de control. Entonces tú por SVN haces un update y aquello funciona. Sí, sí. Y luego, ¿cómo haces para la promo? Tienes que decirle a todos los colegas, oye, bájense mi plugin, quiero estrellitas y tal. ¿Cómo haces para la difusión? Eso y también, ¿sabes? Si hay un podcast que... En el repositorio Wordpress que hay, ¿sabes? Que dan estrellitas y tal. Eso es una buena promoción. Pero si quieres promocionar tu plugin, pues tienes que moverlo. Es que no hay más remedio, ¿eh? Te cuenta que hay 45.000. 50 y pico mil. O sea, 50.000 plugins o más. Y hay muchos que hacen lo mismo o parecido que otros. Hay plugins de la Biblia, igual 50, tío. O más. O sea, digo que hay plugins que hacen lo mismo o muy parecidos. Entonces tienes que tú destacar de los demás y, claro, sí. Y luego pedir a la gente de estrellitas que se anime un poquito a comentar o... ¿Y cómo le marcas, por ejemplo, cuando te dice... Él ve la fecha de actualización, ¿no? Que cuando dice, este plugin no ha sido actualizado hace dos años. Y dices, oh, horror, ¿no? Ahí tienes una... Sí. Lo que sea, un plugin pequeñito, lo que sea. Lo instalas para probarlo. Y, bueno, los nuevos, hay muchos que no funcionan. O sea, igual la persona que la ha probado o la habrá probado en alguna instalación, en algún mecanismo para probarlas, igual la ha funcionado. Pero el código que ha subido luego el tío o la persona o la chica, pues no funciona porque ha hecho algún cambio y nosotros lo hemos probado. Nos ha pasado mucho. Toda la semana nos pasa con alguno. O que no funciona, o que no hace nada, o que sale algún error. Y es así. También es complicado controlar eso. Es muy complicado. ¿Y el ranking de la primera página, cómo te sale? ¿Cuál? Cuando dices, cargar plugin, ¿vale? Y salen en ranking, ¿qué salen? Por la gente que más se lo baja, pues, ¿cómo compites por ranking dentro de los plugins? Eso no lo sé, macho. Yo no sé qué mecanismo tienen. Porque yo cuando busco... Dicen en el repositorio, ¿no? Sí. Tú dices, quiero cargar un plugin, ¿vale? Y entonces hace como un ranking, ¿no? Que a veces te saca o los que más se bajan a la gente. Sí, los más estrellitas o los que más están. O los que más están actualizados. Eso no lo sé, no lo sé. Me intriga, ¿eh? No tiene un criterio predefinido. Sí, pero sin el filtro. Mira, yo... Si tú lo filtres, él te saca. Ya, 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 ya. No, pero yo, por ejemplo... Tiene que tener un criterio. Este mío, este que os he comentado, el VP3... Lo suelo buscar siempre, lo busco en el repositorio. Lo busco, entro en plugins, y pongo el título entero. O sea, el nombre del plugin entero. Digo, tiene que salir primero. Sale el tercero. Y sale, no sé cuál sale. Me digo, con ver que es Paco, alguno de estos y tal. ¿Qué pasa, tío? No sé qué forma... Yo creo que hay algo ahí, algo ahí. Una buena negra ahí. Igual sí, ¿eh? Va a ser raro, raro. Este hombre tenía una pregunta, creo. ¡Ay, otro más! Soy yo. Buena. Hola, Majo. ¿Cómo te llamas? Perdona, ¿cómo te llamas? Soy Rafa. Voy a intentar complementar un poquito la respuesta de antes, ¿vale? Mañana, si alguien quiere enterarse algo más, si venís al Community Day, estoy en la mesa de plugins o en la de CoreSeguro. Así que también podemos seguir hablando de esto. Cuando subes un plugin al repositorio, es verdad que te revisan todo el código esa vez y la siguiente vez que lo subes, ya no revisan nada. A mí me ha pasado. He tenido un plugin que estaban usando 2.500 personas, metí una actualización que rompía el PHP, rompí 2.500 sitios. Y ahí, pues claro, te pegan un tirón de orejas importante y tú tienes que responder muchos correos que empiezan a llegarte de, tío, no sé qué ha pasado con tu plugin, pero acaba de cascarme todo. ¿Qué están intentando hacer ahora con la nueva historia? Pues lo que además, bueno, a la gente de seguridad le viene muy bien, a Casares y tal, y el tema de las estrellitas y no sé cuánto. La idea es que nosotros cuando hacemos una nueva versión de WordPress, cada vez que se va a liberar, hay un equipo de trabajo en el Slack que lo que hace es que empieza a pasarle test unitarios de PHP. Y se pasan todos los test unitarios de PHP, que además nos tiramos ahí media tarde o lo que sea, hasta que todos dan ok y todos salen en verde. Si hay alguno que no sale en verde, pues eso se corrige hasta que por fin se libera la versión con todo en verde, todo en ok y que nada falle. Lo que se va a hacer ahora con los plugins es que va a haber cuando se suba una nueva versión del plugin, va a pasar por una serie de test unitarios. Cuando pase por esa serie de test, dependiendo del resultado que salga, va a haber una serie que van a ser los críticos, que si no se pasan, pues entonces esa nueva versión no se va a publicar de forma automática porque podría romper cosas si se actualiza y habrá otros cuantos que van a ser propuestos que van a decir que si tu código es bueno, si es seguro, etc. Entonces, ahí hay muchísimo trabajo, todavía no está terminado, pero es el futuro y es a lo que estamos intentando llegar, a que todo eso, bueno, pues que se controle de forma automática cuando la gente vaya trabajando, porque, bueno, la automatización es a lo que tenemos que intentar aspirar porque todo esto, haciéndolo a mano cada vez, pues es una locura. Es mucho, sí. Pero entonces, en cualquier caso, solo se revisa la primera vez, ¿no? A mano se revisa la primera vez. Vale, vale. El resto de lo que estamos intentando es que sea de forma automática. Ya, es complicado. Porque además, aunque a mano se revise la primera vez, también tenemos en cuenta que algunas de las revisiones que hacemos las hacemos nosotros en los Community Days. Entonces, hay, aunque los que estamos en la mesa vayamos a controlarlo todo y seamos los que demos el ok final y tal, hay mucha gente que está mirando a lo mejor un código por primera vez, no tiene cierta experiencia o tal. Nosotros lo que queremos es que se acerquen a ese código y vamos a estar con ellos, pero algún fallo también se puede colar. Claro, lógico. Porque somos humanos y, bueno, si tenemos una herramienta como PHP Unit y podemos tirársela a todo y se puede controlar todo eso, pues siempre va a ser mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, Majo. ¿Alguna pregunta más? He hecho a Correra por cervezas, eh. Aquí. ¿A esta contestada? Ah, vale, ya. ¿Alguna pregunta más? Se ha rajado. No, es que... Aquí. Ah, vale. Sobre lo que comentaba antes el de que dices, oye, quiero hacer un plugin, imagínate un plugin que quieres controlar el VPO y quieres controlar la seguridad. Si lo hacías en uno o en dos, pues más gigante sería. Si es más complicado que meter dos líneas, ¿lo harías como un solo plugin o como dos plugins? Yo haría un plugin. ¿Uno solo? Sí, un plugin. Además, como lo vas a reutilizar, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. Sí, yo haría un plugin.